No les expliquemos porque estamos solamente cuatro de nosotros aquí ¿Qué es donde no me gusta? ¿Dónde están los cuatro de las mujeres? ¡Ah! 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 ¿No es así? ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¡Punchamos! Entonces, Dayan, ¿nos puedes hacer una pose linda? ¡Ahhh! ¿A quién es? ¿Qué es la gente? ¡Ah! ¡No! ¡Ya! ¡No te pasé! ¡No te pasé! ¡No te pasé! ¿Ven bele a la persona? ¿Van ellas, entre, ¿es tú? ¡No te pasé! ¡Ah! ¡Naraja! 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 sí ah 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 en el tiempo que no estamos en un concierto pero sabemos que yo es una profesional me siento un poco rara con ustedes en este momento vas a ver voy la ¿Para más? J talento. J talento. J talento. J talento, J talento, J talento. J talento, J talento. J talento más divertido. Ii 진짜inc essa beaucoup hein. C México ¿Qué pasa? Los puestos porque No lo sé Especialmente No lo sé Me gusta Me gusta Me quedan muy bien los momentos de contacto, ¿verdad? ¡Sí! Me quedan muy bien los momentos de contacto, ¿verdad? Voy a hacer más Me voy a usar más seguido ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva! Viva, México ¡Viva, México! ¡Viva, México! ¡Viva, México! ¡Viva, México! Un día más, ¡Viva, México! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!